Para informar sobre los acontecimientos a nivel de la región, de la provincia, de cómo va cediendo, gracias a Dios hoy podemos decir, cómo va cediendo este mal, este virus aquí en nuestra región. El Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco de Macorís y la Gobernación Provincial Civil de Duarte, queremos informarles que estamos en una lucha constante en busca de que este mal siga bajando y esta semana tenemos muy buenas noticias que la va a compartir la doctora Miguelina como propincial a nivel de salud. En cuanto a la defensa civil, en esta semana estuvo entregando raciones alimenticias de alimentos cocidos para barrios vulnerables y sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís, así como la desinfección en diferentes instituciones, Fortaleza Duarte, Hospital San Vicente de Paúl, en la UNAP de Pimentel, en el cuartel, en la cárcel preventiva, en la oficina de INAPA, en el cuartel municipal, en las oficinas de obras públicas, en la oficina de agricultura, en el hogar de ancianos. 42 viviendas también se estuvieron higienizando y desinfectando en el sector, la comunidad de las Guasumas y en el centro diagnóstico, así como en centros comerciales. A nivel del Ministerio de Defensa, les informamos que este organismo está dando seguimiento a los pacientes positivos del COVID en coordinación con la Dirección Provincial de Salud. Ayuda a la Dirección Provincial de Salud y al Servicio Nacional de Salud también en operativos simultáneos de pruebas rápidas aquí, en San Francisco de Macorís, en Las Guaranas, en el municipio, en el distrito municipal de Las Taranas, en Villarriba. De igual manera, continúa entregando comidas a familiares de personas que han dado positivo al COVID. El Ministerio de Educación, MINER, a través de la regional de esta regional de San Francisco, que dirige Mariel Santos, sigue entregando las raciones a los alumnos y a los familiares de escasos recursos. Por parte de la Policía Nacional, aquí está el general, continúa fiscalizando el cierre de los establecimientos comerciales, con excepción de los bancos, supermercados, colmados y farmacias. Dando seguimiento y supervisión al toque de queda, que va desde las 5 de la tarde de cada día hasta las 6 de la mañana del día siguiente y continúa también brindando apoyo a las autoridades provinciales del Ministerio de Salud e instituciones del Gobierno para seguir controlando esta pandemia. Los comedores económicos nos informan que siguen entregando un promedio de 60 mil raciones de comidas cocidas diariamente en toda la provincia. El Plan Social de la Presidencia realizó varios operativos aquí en la región, sobre todo en el sector de San Martín, en Indy, en Pontón, en Llave, en De La Peña, en La Marga, de Cenoví, en Los Rieles, en Vijao, en Rincón, Bonó y en otros lugares, entregando pollos congelados, pan fresco y también comida cruda. En cuanto al sector privado, tenemos que decir que Fuerzas Vivas de la provincia de Duarte, al sábado pasado 2 de mayo había entregado 8 mil 632 raciones de alimentos a igual familias necesitadas. La Fundación Faela entregó alimentos, mascarilla y alcohol a la familia de 11 niños que reciben terapia en la Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco, así como también raciones alimenticias en las comunidades de Juana Rodríguez, en Las Taranas y en Jombován de Villarribas. Buenos días, Dios les bendiga a todos. La Dirección Provincial de Salud está desarrollando, conforme a sus responsabilidades, una serie de acciones, específicamente lo que tiene que ver con la dignidad epidemiológica de los casos de este virus COVID-19. Nosotros realizamos una serie de acciones para identificación de los casos, identificación de los contactos que están vinculados a ese caso. Hacemos visitas domiciliarias diariamente, conjuntamente con el apoyo del Ministerio de Defensa y también del personal de atención primaria del Servicio Regional de Salud, para darle un seguimiento constante a la evolución de cada uno de esos casos. Estamos realizando desinfección en los casos donde encontramos casos positivos en esas comunidades y estamos realizando, primero, pruebas rápidas. Nosotros hemos contado con el apoyo del Ministerio de Defensa, ha suministrado una cantidad de pruebas rápidas que hemos estado desarrollando, realizando no solamente en diferentes sectores de la zona urbana de San Francisco de Macorís, sino también en diferentes municipios. Y estamos realizando también pruebas de PCR a todos esos casos que encontramos positivos para tener una confirmación más definitiva y rápida de cada uno de los casos. Durante esta semana estuvimos trabajando en la Fortaleza Duarte, Asilo de Ancianos América Esperanza, Asilo de Ancianos Jesús Maestro, en el sector Hermanas Mirabal, sector Lopiantí. Igualmente en el municipio de Pimentel, municipio de Las Guaranas y en los distritos municipales de Las Taranas y Jobobán, en el municipio de Villarriba. Quiero decirle que durante esta semana se han realizado 461 pruebas rápidas, de las cuales han resultado positivas 59 pruebas. Alrededor de un 12% de las pruebas han resultado positivas. Y damos gracias a Dios porque esto ha sido un cambio significativo que hemos observado en esta semana. Cuando iniciamos los operativos en Pimentel, prácticamente el 50% de las pruebas eran positivas. Sin embargo, ha habido un cambio total, toda esa situación se ha revertido y en la actualidad en las pruebas que estamos realizando, solamente el 10 al 12% de los casos aparecen positivas. O sea que realmente es una transformación significativa de la cual yo como creyente solo doy gracias a Dios porque a nosotros nos corresponde hacer la parte humana, ¿verdad? De hacer el trabajo que tenemos que hacer, pero son situaciones que podríamos describir que no son regulares, no son naturales. Nosotros estamos agradecidos por esa transformación que estamos viendo. Hay un análisis epidemiológico que recientemente se publicó donde se ve el índice de prevalencia que hemos tenido aquí en la provincia de Duarte, que fue muy elevado por la cantidad de casos que inicialmente se presentaron y la alta mortalidad que hubo. Sin embargo, ahora mismo en el informe de las primeras cinco provincias que tienen mayor número de casos nuevos, no aparece en la provincia de Duarte. Nosotros no tenemos una disminución de casos nuevos, como están viendo. De 461 pruebas, solamente 59 positivos. Cada vez aparecen menos casos nuevos. Para la región recibimos seis ambulancias para darle respuesta a lo que son los traslados de los pacientes y en lo que nos resulta un poquito incómodo, traslados de los pacientes porque no contamos con nada. Gracias a Dios, como dice Valle, contamos con el San Vicente, que tiene dos ambulancias. Nosotros tenemos también equipada con todo. Estas ambulancias tienen desfibrilador portátil, equipos de glucómetro, para el manejo de gas aérea, nebulizador, equipo y material de inmovilización y todo el material necesario que conlleva a una ambulancia moderna. Más adelante voy a dar las fotos que tengo para hacer. También tenemos el proceso de que en el fin de semana fueron trasladados 13 pacientes al centro de aislamiento y cuidado intensivo en Guiza. En el hospital solamente quedan dos pacientes en la unidad de cuidado intensivo, esperando que se recuperen para ser trasladados a Guiza. Este proceso de readecuación y de habilitación y higienización del hospital San Vicente de Pauro se va a hacer en los próximos dos días. Todos ustedes sabrán que esto va a conllevar para volver a rehabilitar el hospital un proceso de lo que es higienización. No es porque tenga problemas, sino cuando estábamos trabajando hoy para que la población entienda que ahora necesita reorganizarse y ya para que tenga sus labores normales con respecto a lo que es la otra parte de la población no COVID que amerita también una respuesta de nosotros como sociedad. ¡Gracias!